Y otra, otra de las caras nuevas, compadre, Antonio Escobedo, que estuvo hoy como manager ayudando a Cristian, ayudando a Chon, ¿cómo ha sentido el equipo con Tony? Como dice David Trejo, el béisbol es para hacer amigos y yo creo que es un equipo lleno de amigos, lo que se reestructuró, se acomodó y creo que quedó de la mejor manera, quedó muy a gusto el equipo. Y así la vamos a hacer, la vamos a hacer. ¿Qué opinas mi Tony? ¿Qué puedes decir del equipo? Nos falta un pitchercito más. Hacemos la cordial invitación, cualquier pitcher que quiera, así es que podemos armar un buen equipo y armar un equipo competitivo. ¿De dónde eres Tony? De Nayarit. Así es, fierron viejón. Puro extranjero, puro extranjero aquí. Esta temporada está incorporado al equipo, viejo Lobo de Mar pichando, pero ahorita ya se acabó, pero nos va a seguir alentando con sus consejos. Y pues aquí estamos. Ya estás animando, ya estás animando. No, no, no. Aquí fue Vitorajo y aquí fue donde vine a parar este equipo. Vale, ¿qué tal? ¿Qué le parece el equipo? Está bueno. La chamba que tengo yo, no hace falta mucho a los juegos. Cada que puedo, puedo venir. Bienvenido, aquí es parte de la tribu. Nos había tocado hacer video con usted. Apenas empezamos a hacer video nuevamente. Es una página de YouTube. Un canalito. Pues ahí se hacen videos de los juegos, de los matazos. Y pues bienvenido. ¿Qué posición juega Don Jorge? Bueno, en mis tiempos, hace 1900 Carranza. A veces era el tiempo. Y ahorita, pues, lo que se pueda. ¿Dónde se siente más cómodo usted? Bueno, pues, es el primer. ¿Cómo se va? La primera. Unos de esos ya. Muy bien Don Jorge, pues bienvenido. Ahí estamos. Para lo que pueda venir, aquí estaremos. Qué bueno que la chamba ya dejó que viniera. Sí, ya después de un mes que no había venido a los juegos. Manda una foto del guante que quiere. Aquí estamos. Ya dijo Don Jorge. Ya dijo Don Jorge. Bienvenido nuevamente. Vamos a ir también con... Ah, sí, el hijo de Isaías. Ah, ¿cómo se llama? No, no me acuerdo cómo se llama exactamente. Exactamente. ¿Cómo se llama el canal? Sí, toma el locoto. Chulada. M-A-2 Baseball. M-A-2 Baseball. M-A-2. Así es. ¿Qué van a acabar hoy mismo? Pues... Ya no he tenido la oportunidad de platicar contigo. Dos juegos apenas que veo. De nuevo. La chamba no se dejó. No, está cabrón. No sale. Bueno, pues aquí está. Bien perro. A ver, platícanos, cabrón. Nombre. Posición. ¿De dónde vienes? Juan Delgado, número 10. Posición catcher. De vez en cuando fielder. Y hoy le tocó relevar. Sí, relevo. Un relevito, pero ahí está. Ahí está. Sí. Mal relevan. Mi mochila Arqui. Mi mochila Arqui. Mi mochila Arqui. No, no lo tire, eh. Ya pifió el Arqui. Ya pifió el Arqui. No, 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 no. No, Arqui. Va a quedar para allá. Agua. Va a quedar para allá, Arqui. De todas maneras. La del mozo. Se interrumpe la... ¿Cómo se llama? La entrevista. La entrevista por la pifia del Arqui. No, que pues no. La cachucha cayó ahí sola. No, pero está bien. Bien relevado. Aquí, aquí está tu portada. ¿Eh? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Allá dentro del lado. Ah, mi amigo también. Se lo olvido todo. ¿Entendés? Aquí está tu portada. No, no pierdas la pena. De que puede estar en la maquinita. Ahí en la tienda. Que le eche cinco pesos para que lo saques. Para que se lo lleven. Sí. Ahí va a estar. Sí. Cuando te pongas así. Ahí te vas a hacer la tienda. Dale la ubicación de una vez. Ya la sabe. Chedrago y Río Nilo. Ya la sabe. Ahí está al lado de tu casa. Y le va a echarle a la pinche máquina. Pero ahora le tiene que echar para sacar el casco. Sí. Tiburón. Un saludo. Pues ahí vas a sacar tu casco. La maquinita. Con los peluches. Tierra, tiburón. No creo que lo agarre la garrita. Tiene que buscarle el modo. Igual que la pinche gorra. Exacto. Lo siento, tiburón. Mosco. Mosco, nombre. ¿De dónde eres? Mi nombre. Miguel Reséndiz. Originario de aquí, de Guadalajara. Porque ya me casé aquí. Ah, vete a la verga. ¿De dónde eres? No me crean. Soy de Nayarí. De Nayarí orgullosamente. Bateando aquí con la tribu. Y remolcando carreras. Bienvenido, Mosco. Sigue, sigue Mosco en la tribu. Y de aquel lado. A ti te quedaron debiendo diez personas. Y de aquel lado, Nacho Nuño, que ya hizo su aparición. Están reviviendo a los muertos. Están resucitándolos, caídos. Aquí están. Y el Nachito aquí anda también. No, no te hace caso en el teléfono. No, no me hace caso. Está enamorando al Chuy. Al maquero. Al maquero. Yo me aseguro, aquí hay más. Un pareja. Usted es un pareja. Salud. Salud. Ahora sí, graba a rival, Mosco. Ahora sí. La tercera base más oscuro que trae. Jajaja. Usted es el único oscuro que trae. Jajaja. Nombre, nombre y posición. El tramo del Mosco, eh. Espérate, espérate. Pero Mosco, posición original. Porque él no jugaba la tercera base. ¿Quién de qué jugaba? Eh. Centerfield. Sí, pero viendo ahí como mamadas. Eh. Es que nadie lo miró, pues. Sí. No, yo lo miré. Cristian, Cristian, David. Dile, Cristian. Cristian. Cristian no sabe ni batear. Cristian no sabe ni batear. Por favor, dile, Cristian. No sé que si viene ese pastor. Jajaja. Un saludo para Chonito Otorga, que anda comiendo menudo con granos allá en Nayarit. Es que de picar los jejenes, hay un chingo de granos y fue el menudo. Jajaja. Saludos, Asunción. Ahí salen a la raza por allá. Ya, ya de vení, ya de vení en camino, eh. Sí, ahí, ya. Ya, tenemos que ir el próximo domingo y él esté aquí, René. Y preguntarte si se trajo el camarón seco o fresco. El domingo. Yo creo que lo trae medio fresco y medio seco. Sarazo se llama. Jajaja. Jajaja. Frías o caliente. Frías o caliente, ¿verdad? Eh. Asensión, el domingo es a la banca, no viniste hoy. Eh, sí, sí, sí.